Ahora, video para A ver si les puedo Pasa que si doy vuelta esto tengo miedo Que se rompa todo Les quiero mostrar como viene la mano Bueno, les voy a explicar, se lo voy a castear En este momento lo tenemos a José Que está tacándose fotos, ojo, que está tomando el celular De una persona, un viewer de él O se ve que es un fan Lo está agarrando, lo está acosando, gente No puedo ¿Le está tocando la cola? De ah, joda, mentira, mentira eso Pero no puedo mostrar, me encantaría poner otra cámara Pero no se puede, amigo Está complicado el asunto ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Quiero que me pongan en el chat Uno, si la están pasando bien Dos